Ya hemos visto imágenes, mientras tanto, acá en la ciudad de Quito, con los militantes de Pachacútic, el círculo de Carlos Yacu Pérez, Yacu Pérez Huartambel, y al propio Yacu Pérez, ya haciendo cierto tipo de anuncios, que prácticamente le trata de inyectar un poco de ánimos a sus partidarios, frente a esta posibilidad de adelantarse al candidato de credo y eventualmente llegar a este segundo momento de las elecciones. Hay que esperar, señor Vela, y esperar madurez política en nuestro país. Ojalá, ojalá que podamos entender eso, sobre todo nuestros actores políticos. Y recién terminó la rueda de prensa de la presidenta. No, no se entiende. A ver, esto lo acaban de pasar en el chat del Consejo Nacional Electoral. Está en la pantalla. Esto lo acaban de pasar. Vamos a revisarlo. Dice, lista 1.5, o sea, la Alianza UNES. Porcentaje de votos válidos, 31.74. Lista 21.6, o sea, Lazo, 20.05. Lista 18, Pachacútic, 19.85. Lista 12, Herbas, 16.16. Y de allí tienes el resto de porcentajes. O sea, de acuerdo a este corte que acaban de pasar, ahorita, acaban de pasar en el chat del Consejo Nacional Electoral, en este minuto. Pero es un corte que dice a las 21.16, o sea, hace media hora. Y cambia la cosa. Es una nueva actualización, no entiendo. Y no entiendo cómo un conteo rápido se actualiza. Es increíble, señor Vela. Lo que yo no me explico es cómo este conteo rápido que estaba a las 9.16, no fue reportado por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que evidentemente ofreció la rueda de prensa pasada esa hora. Fue aproximadamente a las 9.20. Y ahora mira, tocayo. José Antonio, ponchemos de nuevo la imagen de TC Televisión. Ya están, en cambio, en la sede de Creo festejando. Ya están en la sede de Creo festejando. Vamos a procurar interrumpir. Pongamos el audio de lo que está pasando en el centro de convenciones. Escuchemos. En ese momento vamos a dar paso a Emilio Zamora para que nos cuente el ambiente en el centro de convenciones al norte de Guayaquil, donde están los simpatizantes del candidato Guillermo Lazo. Emilio, te escuchamos. Cuéntanos, por favor. Es distinto. ¡Gazo presidente! 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 Conocemos además que el candidato Guillermo Lazo se encuentra en la parte de abajo del centro de convenciones. Es lo que nos han dicho aquí. Y estamos a la expectativa de finalmente ver en qué terminan estos resultados. Hay expectativa, hay ansiedad, hay incertidumbre. Hay muchos sentimientos encontrados acá en esta sede del centro de convenciones en el norte de Guayaquil. Vámonos un poco para acá, mi camarógrafo William Contreras. Vamos a caminar por acá porque parece hay un ambiente de... que se empieza, se empieza a armar acá. Vamos a ver qué pasa. Si es que vemos al candidato Guillermo Lazo. Ok, volvemos prácticamente a lo del inicio. Recuerden que a las ocho de la noche estábamos mostrando lo que estamos viendo ahora, ¿no? y que el candidato Guillermo Lazo iba a subir por estas escaleras. Vemos que están llegando otras personas, pero estamos expectantes. Atentos para ver si sube o no el candidato Guillermo Lazo. Mientras tanto el ambiente acá nuevamente se enciende. Lazo presidente es lo que dicen sus compañeros de Creo. Lazo presidente, Lazo presidente, Lazo presidente, Lazo presidente. Acá por ejemplo, la atención se centra en el ascensor ahora, vean ustedes. Vamos, Guillermo Lazo presidente. Y estamos pendientes, pendientes, pendientes de lo que ocurra. Como les decía, incertidumbre, ánimos, ánimos, por momento, ansiedad. Hay de todo acá. Seguimos en vivo, ¿no? Seguimos en vivo, muy bien. Seguimos en vivo. Cuidado el cable nos dice. Abrir la puerta en cualquier momento, amigos televidentes de todo el país, luego de que se haya realizado este sufragio inédito en el país, domingo 7 de febrero del 2021. Calculo que aquí han de haber unos 20 medios de comunicación probable. También de los intereses sagrados que tenemos los ecuatorianos. ¡Vamos, vamos, vamos! Lo estoy observando, candidato Guillermo Lazo ingresa aquí al salón de los presidentes en medio, en medio de un gran tumulto en medios de comunicación y sus idearios. Está llegando el candidato a la presidencia por la alianza, creo, y el Partido Social Cristiano. Es realmente impresionante el ambiente que se registra aquí. Vamos a estar pendientes, además, de la rueda de prensa que se va a dar en los próximos minutos. Mucho cuidado con el camarógrafo, que no nos aplasten. Vamos a ir a la sala, al salón de los presidentes, en muy pocos minutos, para conocer las primeras declaraciones del candidato Guillermo Lazo. Sus coidearios dicen, segunda vuelta, y por acá se complica el escenario. ¡Candidato! ¡Como presidente! Futura y además está vinculado a las corrientes contemporáneas. Y le quiero decir también que hoy tenemos una doble victoria, porque además de pasar a la vuelta de la victoria hacia la presidencia, también tenemos la victoria de haber ganado la consulta popular en la tercera ciudad del Ecuador, Cuenca, en donde en vez del oro, prefirió salvar el agua. Es decir, ganamos ahí en esa consulta popular. Acabamos de ingresar a esta sala, en donde va a estar hablando el candidato en pocos minutos. Están llegando junto al director nacional de CREO, César Monge, junto, por supuesto, a su esposa, que hoy lo acompañó a ejercer su derecho al voto. Bueno, seguimos en vivo y en directo, y ese es el ambiente que se registra realmente increíble. Increíble y muy difícil. Pero bueno, aquí estamos. Para que ustedes conozcan de primera mano lo que está ocurriendo aquí, en TC Televisión, el canal de las noticias. Seguimos en vivo. Ok, cuidado, cuidado. Tranquilo, tranquilo. Ya, ya. Tranquilo, tranquilo. Ok, vienen. No pasa nada, no pasa nada. Vamos en este momento al otro lado de la sala. Entiendo que estamos en vivo. Espero que estemos en vivo. Candidato Guillermo Lazo. Se va a pronunciar en el próximo minuto. Cuidado. Permiso, permiso. Muy bien, muy bien. Seguimos, seguimos. Acá está un ambiente de mucha alegría. Mientras mi camarógrafo se ubica para tener el mejor, la mejor imagen, ¿no? Y llevarles a ustedes todo lo que está ocurriendo aquí de primera mano. Vamos a ubicarnos acá en cambio del ambiente diferente. De mucha alegría y se empiezan a tejer los detalles, empiezan a conocerse cómo van a organizar estas primeras declaraciones. Nos vamos a ubicar. Nos vamos a ubicar. Ok. ¿Qué tal? Me imagino que en este momento sigo en vivo. Bueno. Muy bien. Estamos listos. Transmitiéndoles en vivo y en directo todo lo que está ocurriendo aquí en el centro de convenciones. En esta sala especial que se adecuó para que el candidato a la presidencia pueda dar su mensaje. Para que él pueda dar su mensaje. Y vamos a escuchar lo que dicen sus compañeros. Sus coidearios. ¡Cesulada, cesulada, cesulada! ¡Cesulada, cesulada! Bien, empezamos con las declaraciones del candidato. Vamos a escucharlo. No podía terminar este día sin dirigir unas palabras a todos los presentes y al pueblo ecuatoriano. En primer lugar, una felicitación al pueblo ecuatoriano que hoy masivamente acudió a las urnas en una actitud ejemplar, una actitud de civismo ejemplar, una actitud patriótica que asumiendo riesgos por la pandemia que todos sufrimos, hayan asistido como lo han hecho a las mesas a depositar su voto. En segundo lugar, mi felicitación al pueblo ecuatoriano quien por más del 65% equivalente a las dos terceras partes de los ecuatorianos le han dicho no al modelo totalitario y populista. Al modelo totalitario, modelo totalitario populista que pretende volver a gobernar el Ecuador con recetas y medidas que han fallado. Nos ponen en segunda vuelta. Por otro lado, todos ustedes pueden consultar la página web del Consejo Nacional Electoral y ven que el conteo de las actas una por una hasta el momento confirma que estamos en segunda vuelta. Segunda vuelta, 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 Segunda vuelta. Nada de lo que he logrado en mi vida ha sido fácil. Todo lo que he logrado en mi vida ha requerido lucha, entereza y decisión. Y eso es lo que tenemos ahora, entereza, decisión, para seguir luchando por el Ecuador democrático, por un Ecuador libre, por un Ecuador rompero. Ahí lo tenemos, Andrés Arauz con el 32,95%, Jaco Pérez con el 19,48%, como lo dijiste. Está en segundo lugar, sí, Guillermo Lazo va en tercer puesto con 19,30%, Javier Herbas de la Izquierda Democrática 15,23%, recordamos, estos son datos reales con el 8,07% ingresado. Ahora tenemos los datos de Isidro Romero con el 2,16%, y Lucio Gutiérrez con el 2,14%. Le sigue en la lista de este conteo ya real, ingreso de actas válidas, Pedro Freyle 1,96%, Gerson Almeida 1,73%. Seguimos con Jimena Peña, con el 1,68%, y con Juan Fernando Velasco con el 0,84%. Sigue en la lista de los 16 candidatos presidenciales con el 8,07% escrutado, Guillermo Sely de Suma 0,82%, César Montúfar 0,58%. Ahora tenemos a Gustavo Larrea con el 0,37%, y tenemos también a Carlos Añay con el 0,33%. Y los últimos lugares de esta lista con el 8,07% escrutado, Paul Carrasco 0,21%, y Giovanni Andrade con el 0,20%. Estamos a la espera, estamos a la espera de que se pronuncien los candidatos. Cuando tengamos a los candidatos ya... Gracias, Rocío. La novedad es que acá, a pesar de que no todo está dicho todavía en cuanto al resultado de estas elecciones, por acá los integrantes del movimiento Pachacuti, algunos simpatizantes del candidato a presidente, Yacu Pérez, están celebrando ya, como si hubiese pasado directamente a la segunda vuelta. Ellos lo han declarado un triunfo. Por acá está también otro de los candidatos, Bruno Segovia, está por este sector. Él es candidato a asambleísta provincial. Ya vamos a tratar de conversar con él para que nos pongan un poquito de esta celebración, esta algarabía que hay por aquí en este sector de la calle Juan Montalvo, muy cerca al CNE provincial Azuay. Estamos aquí cerca al CNE, ahí vemos que está la policía con su contingente para evitar que las personas avancen un poco más, pero en todo caso esta es la celebración que se está realizando por acá. Por aquí me acompaña el candidato a asambleísta provincial Bruno Segovia. ¿Cómo le va? Buenos días. Ustedes están ya celebrando un triunfo. No, no, para nada. Estamos esperando los resultados oficiales, estamos sin triunfalismo, estamos exigiendo transparencia y respeto a la voluntad popular. El presidente propio del CNE nos ha dicho que estamos en segunda vuelta, esa es la expresión de la voluntad del pueblo, y la gente está feliz festejando la voluntad y la decisión del pueblo. El CNE ha mencionado que posiblemente hay un empate público. Bueno, hay que ver el pronunciamiento, quién hace. Nosotros tenemos control electoral, hubo un intento de fraude, no nos permitía tomar fotos de las datas. ¿Dónde fue? En algunos lugares del país denunció el YACU en cadena, no se había planeado a los veedores, pero la presión popular está haciendo que respeten la decisión del pueblo. Es lo único que pedimos, que no jueguen con fuego. El pueblo en su momento está vigilante. El municipio indígena, campesinos, obreros, trabajadores, el pueblo se va a levantar si es que intentan hacerlo o hacen fraude. ¿Y esta celebración continúa en la sede de ustedes? Estamos aquí en las calles, nosotros hemos estado 80 años de lucha en las calles. Nosotros no estamos bailando, no estamos festejando, no estamos luchando y nos vamos a ver luchando toda la vida. Perfecto, muchas gracias. Ahí escuchamos las palabras del candidato a la asamblea. Muchas personas acá, inclusive hay niños, que a esta hora están anticipándose un poquito a lo que es la celebración y exigiendo también transparencia, es lo que acaba de decir el candidato. Eso es lo que les puedo informar a esta hora de la noche desde Cuenca, provincia de la Cuenca. Gracias, Stalin. Una buena noche para ti. Desde Cuenca es natural que ambos lados, tanto la bancada de Yacu Pérez como la de Creo, se sientan ganadores por el estrecho margen, evidentemente. Definitivamente. Recuerden, queridos amigos, que también se pueden informar en nuestro micrositio www.tctelevisión.com La escasa diferencia de centésimas menos de un punto porcentual la diferencia entre Yacu Pérez y Guillermo Lazo Mendoza. Por favor, repitamos estas cifras para que las personas tengan claro cómo está hasta el momento este proceso de escrutinio de las actas. Esta es la información oficial, el escrutinio oficial del Consejo Nacional Electoral. El sitio web del Consejo Nacional Electoral, al que ustedes también, amigos televidentes, pueden tener acceso como el aplicativo y que lo resumimos con esta actualización. El segundo lugar, Yacu Pérez, con 19.97% de los votos, que suman 354.669 votos a su favor, y Guillermo Lazo Mendoza con el 19.29% de los votos, con 342.660 votos otorgados a su candidatura. Decimos, menos de un punto porcentual, el 26% de actas escrutadas. Es la cuarta parte de la totalidad de los votos y de las personas que fueron a sufragar en este domingo 7 de febrero, y es la atención que debe tomarse en este proceso, porque esta tendencia podría variar por centésimas a lo largo del proceso, por un punto, por dos puntos, según vaya sosteniéndose, hasta que termine finalmente el escrutinio total, el 100% de las actas, Rocío. Así es, Andrés, estamos atentos a estas cifras, cuando ha sido escrutado ya el 26% de las actas electorales, ¿no? Aquí tenemos, repitamos la cifra, Yacu Pérez, 19.97%, Guillermo Lazo, 19.29%. ¡Qué interesante! El empate técnico persiste. Persiste a medida que siguen ingresando las actas. 26% de actas escrutadas. A medida que siguen ingresando las actas. Y algo clave que también el vocal del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, mencionó, es que una vez terminado la recepción de las actas de cada una de las juntas receptoras del voto al Centro Nacional de Cómputo, tendrán que revisarse las que sean apeladas, o sean impugnadas, para lo cual, posterior a ello, habría una proclamación oficial de resultados. Por tanto, estos porcentajes que estamos viendo, y que varían minuto a minuto, hora tras hora, podrían tener otra tendencia, evidentemente, previo a la proclamación oficial del Consejo Nacional Electoral. Nosotros vamos a estar pendiente de estos resultados. Definitivamente, los ciudadanos se han manifestado en las urnas y aquí están los resultados, ¿no? Son datos que distan, en gran medida, a los publicados por las encuestadoras, calificadas también por el Consejo Nacional Electoral.